me voy a mostrar que hicieron al poner otro led chicos o no lo hicieron chicos alguien hizo chicos nadie hizo nada chicos nadie puso el otro led si profe mostrarme si profe si profe no lo hicieron no lo hicieron no lo hicieron Bueno, solo tú lo hiciste. Bueno, chicos, vamos a agregarle ahora, vamos a hacer una cuestión más, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, vamos a venir. Déjenme ver, vamos a iniciar acá y vamos a tener, ¿cómo se llama esto? Este fue el que teníamos, ¿verdad? ¿Dónde se sube, profe? Ay, perdónen chicos, pero estoy un poquito ahí ocupadito con otras cosas, pero yo digo que terminamos el viernes, le vamos a agregar un botón para que ese botón sea el control. Cuando ustedes pongan el botoncito y ustedes lo apachen, él le tiene que empezar a encender y apagarse, pero no antes, hasta que ustedes apachen el botón. ¿Ok? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profe. Conectémonos en cinco minutos al de matemática, por favor. Ok, profe.